El ocaso de su lustre reinado Anunciará en breve su bendición de retirarse Para pasar el rollo de su vida ¡Dale su remuerza! ¡Tres diablos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡A la mezquita! ¡A la mezquita! Lucha por una causa honorable No solo por defender tu vida Si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado Sin duda voy a hacerlo Vale Configurar cosas secundarias Eso sí, bolsí Oye, has perdido Vale No, 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 no No volverá a ocurrir, amigo, lo juro. Vale, 15 mil pavos. Lo que voy ganando yo por cada 20 minutos, que es equivalente a un día completo. Ahí está. Vale, 15 mil pavos. El viaje fue largo. Tataplasmas de ajo y musgo de pantano para combatir. Tataplasmas de ajo y musgo de pantano para matar. Por favor, no dejes que ese monstruo dañe a mi familia. Me ocuparé de eso. Arrancad los herejes corazones de los cadáveres de esas aberraciones. Traed la paz a la ciudad. No me obligues a detenerme. ¿Qué? No me obligues a detenerme. No me obligues a detener. No me obligues a detener. No me obligues a detener. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Únete a nosotros cuando te recuperes, hermano! ¡Nos vendrían muy bien nombres de honor! ¡Sí, lo haré! ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tengo para caídas? ¡Corre! ¡Corre! ¿Estás herida? No, herida no, pero sí muy confusa. No era mi intención implicarte en esto, lo siento. No eres responsable de los actos de otros hombres. Esto acabará pronto, pero necesito recuperar lo que se han llevado. No entiendo qué es lo que está pasando. Ezio, ¿quiénes son estos hombres? ¡Corre! Sí, 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 en plan... Necesito... Necesito sobrevivir. Es comida de... Voy a sobrevivir a toda costa. Estamos cerca, sigue así. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Vale Vale Es como que tenía que pulsar algo, ¿no? Entonces, creo que sí ¿Por qué tenía que pulsar? Vale, el paracaídas A ver Ed Sheo siempre fue en Mr. Obvio, ¿vale? Ahí la mao Au, au Va, Bene, me encuentro bien Soldados, delante Ya los veo Ahí casi pincha ese Disculpa Sofía, ten mucho cuidado Lo sé, lo sé Prepárate, Sofía Tienes más soldados No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Rápido! ¡Vale! ¡Uy! ¡Qué al árbol! ¡Gracias!